El Ministerio Público de Nicaragua informó a través de un nuevo comunicado el proceso de investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Funides y los miembros de las juntas directivas por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer supuestos actos ilícitos. Asimismo, contra todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados ante la Ley 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua. En la misiva señalan que Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro, está siendo investigado por supuestamente desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, dictaron la detención judicial por 90 días a Pedro Joaquín. Chamorro fue detenido el pasado viernes en horas de la noche. Es el detenido número 21 de la ola de detenciones que ejecuta la policía en las últimas semanas, principalmente contra opositores nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.